Necesitas un cambio. Necesitas sentirte único. Sentirte libre. Necesitas venir a La Gomera. La Gomera es mucho más que una isla. Es un continente en miniatura. Una cultura que nace en tiempos prehispánicos. Una isla, patrimonio de la humanidad y reserva de la biosfera. Bosques milenarios y gente que mima a todo aquel que la visita. La Gomera te invita a sentirte único. Aquí, el protagonista eres tú. Sumérgete en aguas cristalinas, en contacto con los delfines. Descubre sabores que jamás habías imaginado. Emocionate con sus tradiciones únicas. Siente la historia y la naturaleza como la sintió Colón. Disfruta de pueblos con encanto. Sorpréndete con sus vinos. En La Gomera puedes vivir multitud de experiencias. Solo o acompañado. Déjate seducir por un paraíso que está muy cerca. Y se siente muy bien. 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 Y se siente muy bien para mí. 공ar. Y se siente muy bien. Y se siente muy bien. Y se siente muy bien. Voy a decir. Y se siente muy bien. Gracias.